Buenos días a todos, bienvenidos a una nueva edición de la huella del crimen. No sé si tendrán constancia de esta noticia, de este suceso con el que abrimos el programa de hoy. El Estado Islámico ordenó a atentar contra el Real Madrid y contra el Estadio Bernabéu. Mi querido hermano, espera en un lugar próximo al punto de llegada de los jugadores. Apunta a ellos junto a sus seguidores. Insta, la Fundación y la AM. Luego les amplío más detalles y las grandes mafias de 33 países usan España como base de operaciones de las mafias. Y es que la verdad España se ha convertido, amigos, en el perejil que está en todas las salsas mafiosas del mundo. Y no lo digo yo, lo dice un informe de Europol. Y la impotencia de un joven arruinado por un Ocupa. Sí, llevamos varios días y esto como es un no parar, yo he tomado la decisión de continuar contándoles la realidad. Hoy les cuento una enorme tragedia nuevamente sobre una ocupación, como saben, realizada bajo el paraguas del gobierno. Bueno, se trata de un muchacho con una madre con Alzheimer. Ha tenido que sacar a su madre de la residencia con todo lo que eso conlleva. Si hay alguien que tiene cerca un enfermo de Alzheimer, supongo que sabe en verdad de lo que estoy hablando. ¿Y por qué la ha tenido que sacar? Porque no puede pagar la residencia. ¿Y por qué no puede pagar la residencia? Porque un mal nacido le tiene ocupado la casa. En fin. Ha tenido que renunciar este muchacho a su trabajo para hacerse cargo de su madre. Mientras su inquio Kupa lleva ya 13 meses sin pagar. Y ojo, realquilando una habitación que, por cierto, se está poniendo de moda. Ayer le hablábamos de un cara dura que tuvo retenido un año y medio una casa, concretamente en Sevilla, alquilando las habitaciones en la Feria de Abril. Vergüenza para este miserable gobierno que permitió que este individuo estuviera un año y medio robando la casa de un ciudadano de bien. Por cierto, de los que pagan impuestos y detenidos dos individuos por el robo de varias viviendas a plena luz del día. Ha sucedido en Valencia. Vaya, otra noticia más en esta dirección. Se trata de dos varones de 38 y 39 años de edad. Será casualidad, pero no son de Tomelloso, no. Son de origen argelino. La policía investiga el doble crimen ocurrido en un bar de Parla, en Madrid. Tremenda la situación que se ha vivido. Les adelanto que cuando la policía entró, los cuerpos estaban en el suelo, tendidos, llenos de golpes y llenos de cortes. Y un cartel de se busca para encontrar a un camarero. Me sacó 14.000 euros y puso pies en polvorosa. Ríanse. Pero estos dos carteles están al estilo de... Se busca estilo western, con un tamaño A3 y flanquea la puerta del local. Se lo vamos a contar dentro de un ratito. Y detenido en Palma, un joven por un ciberataque de 27 millones de euros en 45 empresas de Estados Unidos. Tío con luces, ¿eh? El hombre de 22 años fue interceptado en el aeropuerto cuando se disponía a abandonar el país. Les vamos a contar las tácticas para robarles el móvil. Ojo. Atención. Les vamos a contar cómo funcionan. Los ladrones desarrollan técnicas que les permiten quedarse con su teléfono desbloqueado. Pero ojo, porque hoy tenemos magnífica información en este sentido. Ya saben que este programa tiene una profunda vocación de servicio. Además de informarles, intentamos ayudarles a que no sean víctimas de estos desalmados. Katy, desaparecida tras bajar de un autobús en Barcelona. Me tienen secuestrada. Me van a matar, mamá. Imagínense, si ustedes están al otro lado del dispositivo móvil escuchando este mensaje, imaginen que son la madre de esta persona desaparecida. Su teléfono dejó de dar señal, concretamente el 27 de abril, después de escribir este WhatsApp. Nada se sabe de ella. Un año de la desaparición del Titán, el sumergible del Titanic. Recuerdan, fue una noticia tremenda. Hubo cinco heridos, quiero recordarles, después de una búsqueda de cinco días que captó la atención de todo el mundo. Las autoridades dijeron que el barco había sido destruido y las cinco personas que iban a bordo habían muerto. Tremendo, porque si recordamos el drama del Titanic, de alguna manera, hace exactamente un año hablábamos de la maldición del Titanic. Bienvenidos a la huella del crimen. Arrancamos. Y como siempre arrancamos con lo mejor del programa, presentándoles a nuestros expertos, a los invitados, a nuestros colaboradores, que tienen la generosidad de compartir con nosotros su experiencia, su análisis y su prestigio. Hace tiempo que no nos visita un compañero de los medios, José Luis Barceló. Él es periodista, además es 360 en diferentes medios. Hoy les comento que está en Informa Radio, pero en unos cuantos medios más. Bueno, estamos haciendo todo para todos los sitios donde se nos llama, vamos. O sea, que ya sabes que la tónica es no bajar la guardia y estar siempre donde está la información y donde nos pedís que estemos. Pues si quieren escucharle, ya saben, en Informa Radio. Y cuando tiene a bien acompañarnos, pues yo me pongo muy contenta. Gracias, José Luis, por estar con nosotros también. Ha sido una sorpresa reencontrarnos también con otro habitual del programa que hace tiempo que no nos visita. Él es psicólogo especializado en adicciones, bueno, entre otras muchísimas materias, y también en discapacidad. Y bueno, Julián Palomar. ¿En qué líos de la psicología y de la psiquia humana no estarás tú metido? Muy buena pregunta. Buenas tardes a todos y a todas. María José, contertulios, a nuestros televidentes. Pues nada, por aquí aterrizando y liado, como siempre, un montón de cosas e historias. Bueno, pero siempre está bien venir a esta casa. Muchísimas gracias. Te agradecemos muchísimo que estés con nosotros. Para nosotros siempre es una alegría. Y nuestro habitual, Miguel Romero, que por cierto es el que les va a dar un truquito, bueno, yo no sé si llamarle un truco, desde luego una información muy necesaria para una de nuestros sucesos, que tiene que ver con los robos de móviles, que claro, con las cosas que contamos en este programa, lo del robo de los móviles es pecata minuta. Miguel Romero, ¿cómo estás? Bienvenido. Buenas noches, María José. Pues un día más aquí estamos, al pie del cañón, y a intentar informar a la gente cómo se debe y cómo se sabe. Pues bienvenido, ya saben, es vigilante jurado y también es escolta profesional. Bueno, la verdad es que elegí, señores, esta noticia para empezar porque me ha parecido tremenda. Resulta que, según una información del diario El Confidencial, el Estado Islámico ordenó atentar contra jugadores del Real Madrid en el Bernabéu y bueno, tal y como les he comentado al principio del programa, he puesto voz a ese mensaje que, si me lo permiten, voy a recordarlo, por si acaso acaban ustedes de incorporarse a Distrito Televisión. Mi querido hermano, espera en un lugar próximo al punto de llegada de los jugadores. Apunta a ellos junto a sus seguidores. Insta la Fundación Ilám. El Estado Islámico, insisto, según el Confidencial, ha ordenado a sus seguidores atentar contra jugadores del Real Madrid o realizar alguna acción terrorista en el Santiago Bernabéu. El Servicio de Información de la Guardia Civil ha desarticulado la autodenominada Fundación Ilám, que es uno de los principales órganos de propaganda relacionados con el Estado Islámico. Ellos buscan, claro, la repercusión, la difusión y la propaganda no en su grupo de países o en su grupo de territorios o los que ellos presumen que son los suyos o que están bajo su control, sino en otros que estén en el mundo occidental, que sean enseñas o marcas del mundo occidental importante, podría ser Coca-Cola, IBM o le ha tocado el Real Madrid, por desgracia. ¿Por qué? Pues porque es una herramienta mediática, porque cualquier atentado o cualquier crimen que se pudiera cometer en sus instalaciones o contra el deportista pues va a tener una repercusión mundial y ellos al final viven de la propaganda. Eso a ellos también además tenemos que entender que en su psicología les respalda moralmente porque les da más aliento o más alimento moral en lo que son sus filas, que son filas, claro, de terroristas, de grupos criminales que están organizados para esto. Recordemos cuando han tenido parte de Siria y llegaron a crear ese Estado Islámico que ahora está muy reducido porque todavía tiene y ha tenido incluso tentáculos que llegaban hasta Mauritania o hasta los campamentos de Tindúf, donde ha llegado a estar ISIS intentando obtener un atentado o por lo menos tener secuestros con occidentales que estaban en cooperación al desarrollo, imagínate. Pues esto, de un tiempo a esta parte, está bastante más controlado, pero ellos están buscando golpes de efecto y entre ellos está el atentado contra cualquier tipo de marca occidental que tenga repercusión mundial. El Real Madrid está ahí y podría ser cualquier empresa. Pero luego también en España en concreto por el tema de Al-Andalus, porque si hay un espacio, un territorio en Europa y en la Unión Europea en general, porque cuando vamos a Europa hablamos simplificando, Unión Europea, la mitad del territorio europeo y la mitad de los habitantes de Europa no están en la Unión Europea, están en el resto de Europa, la Unión Europea no es toda Europa. Pero bueno, hablando de esto, el único recuerdo que les queda a ellos de haber tenido un cierto control en territorio europeo ha sido Al-Andalus, lo que ellos consideran Al-Andalus, que es España. En un cartel difundido por la red se ve a un encapuchado apuntando y disparando un arma. El objetivo de sumir a Telespoco, Pica, perdón, es el autobús del Real Madrid y ahí aparece ese mensaje al que yo he puesto voz. Ahora, Barceló hablaba de Al-Andalus, pues miren, en otro cartel difundido por la red, apuntando al Santiago Bernabéu, el mensaje es el siguiente, mi querido hermano en Al-Andalus, un objetivo muy valioso te espera. Irrumpe en las aglomeraciones, distrae a la seguridad con explosivos improvisados y dispositivos de señuelo y avanza hacia tu principal objetivo con determinación. ¿Se llama terror psicológico esto? Entre otros, entre otros. A mí lo que más me ha llamado la atención de esta organización es que en su régimen estatutario figura como una organización no gubernamental sin ánimo de lucro y establecida en la legislación costarricense en Costa Rica. Es lo que más me ha llamado la atención, porque evidentemente bajo el paraguas en España sería la ley de asociaciones, en Costa Rica desconozco qué apelativo tiene, de vocación latinoamericana, con lo cual entiendo que entra dentro de todas las maras, los grupúsculos estos que nacen en ciertos países latinoamericanos y que el ascendente empiezan como amigos de barrio, se van creciendo, van cultivando esa asociación, ese poder de asociación entre ellos hasta que logran su culmen que sería cometer algún tipo de delito grave. Pero lo más curioso, ya te digo desde mi punto de vista, es que esté erradicada en Costa Rica. Es un dato, la verdad es que es relevante y que da que pensar. Además está detrás el FBI, está detrás el Interpol, está también Europol, o sea que estos elementos, normalmente cuando van a hacer esto no suelen avisar, lo hacen y punto, pero como esta gente sabemos cómo actúa, pues está... Vamos a buscar más información, más análisis y más reflexión con Raúl Sánchez. Raúl, muy buenas noches. Buenas noches, María José. Hola Raúl, la verdad es que es un poco escalofriante, hemos puesto voz a algunos de los mensajes que se están difundiendo en las redes o que se han difundido en las redes y la verdad es que cuando menos provoca un cierto, una cierta alteración psicológica o un terror psicológico. Efectivamente, María José, la Guardia Civil afortunadamente ha podido tener hasta nueve miembros del Estado Islámico, concretamente el DAES, que intentaron atentar contra el Real Madrid, en este caso contra sus aficionados y contra el Estadio Santiago Bernabéu para buscar el máximo impacto mediático, en este caso, con varios carteles a través tanto de redes sociales como agencias que tenían repartidas por diferentes partes del mundo y también aprovechando el efecto mediático que está teniendo ahora mismo la Eurocopa y posteriormente los Juegos Olímpicos. Sí, además, bueno, menuda ahí organizada en París a cuenta lógicamente de los Juegos Olímpicos. Las detenciones además han tenido lugar en diferentes puntos de España, algunos muy alejados, Cádiz, Gerona... Almería, Gerona y Tenerife en este caso. O sea, estamos repartidos por la península y por las islas y, bueno, la detención se ha producido en la última semana y lo hemos conocido hoy que lo ha publicado el confidencial y, bueno, afortunadamente las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado han, con esta actuación, han prevenido, han hecho un efecto de prevención porque las dos personas ya han pasado, ya están, en este caso, con prisión incondicional y, bueno, hubiera supuesto, en caso de que hubieran llevado a cabo este atentado, pues hubiera supuesto un impacto mediático muy de... Podemos imaginarlo, desde luego, ¿están detenidos todos los miembros? Sí, están detenidos y todos ya están en prisión, en este caso, en prisión incondicional sin fianza y recordemos, además, que este año ha ganado Real Madrid la Copa a la Champions y, por tanto, hubiera sido un impacto incluso mayor. siempre lo que pasa alrededor del Real Madrid tiene un efecto a nivel de imagen muy importante, pero precisamente quieren aprovechar este año que Real Madrid había ganado tanto la Champions como la Liga, el mayor impacto que podía tener a nivel mediático en el hecho de solo provocar el mayor daño posible. El DAES, aunque creamos que está desactivado, desgraciadamente no es así, por eso la Guardia Civil intenta, por todos los medios, infiltrarse en este tipo de grupos terroristas para con efecto preventivo y evitar este tipo de masacres. Muchísimas gracias Raúl Sánchez, un saludo. Gracias, buenas noches, desde luego, todo lo que tenga que ver con el Real Madrid por ponerle una nota humorística estoy rodeada de caballeros que estoy convencida de que siguen los encuentros futbolísticos la noche que ganó el Real Madrid. El tiempo que se nos permite y que nos permite el trabajo y todas nuestras ocupaciones pero María José fíjate desde el atentado de Moscú atentado terrorista de marzo de este año es hace apenas dos meses y pico toda la Unión Europea elevó el nivel de riesgo de ataque terrorista porque si eso estaba en Rusia que es un país que está en guerra imagínate los demás un país que tiene blindadas las fronteras y eso ocurre allí imagínate en el resto ahora nosotros de los cinco niveles de alerta antiterrorista que hay como tú bien sabes hay cinco niveles estamos en el cuarto que es un riesgo alto o sea es un riesgo muy alto y está todo preparado para eso o sea de hecho hay unas alertas en ese nivel de alertas si alguien ve algo sospechoso debe decirlo debe comunicarlo y debe ponerse en contacto con la seguridad nacional que es el 091 si tú me corriges en el caso de la policía y guardia civil el 062 el que le pille más cerca la verdad es que es tremendo vamos a cambiar de asunto en las grandes mafias de 33 países usan España como base de operaciones es un informe de Europol España se lo decía es el perejil que está en todas las salsas mafiosas del mundo fíjense un crisol de nacionalidades unidas por el crimen prácticamente todas las organizaciones y la totalidad de las que tienen relevancia tienen a España como zona principal de operaciones y base estable bueno así lo atestigua un informe de Europol que la Unión Europea ha valorado durante una reunión de ministros del interior en el que estaba Fernando Grande en Marlaska ese gran ministro que duda cabe se entiende la ironía verdad sí a ver si esto es cuando en un país como en el que estamos se permite que nada menos que 33 países tengan a España como plataforma para delinquir demuestra primero el gobierno que tenemos el ministro que tenemos y luego que más no pueden hacer las fuerzas de seguridad del estado con respecto a paralizar ciertas mafias y a toda esta gente que entra en cualquier caso señores no sé si lo han constatado nosotros desde luego lo hemos hecho en este programa por una parte hablamos de 30 hay tres mafias en España por otra parte tenemos nuestro Marbella Málaga Elevante convertido también en una película de western a tiros un día sí otro día también estás tomando algo en Alicante tranquilamente y de pronto pues te pasan los tiros cruzados estás en Villa Joyosa tranquilamente y acaban asesinando a un tipo que había había desertado en la guerra con Ucrania estás en Barbati y de pronto aparecen 33 tíos como armarios de una patera sí sí efectivamente y de aquí puede pasar cualquier cosa y Marbella se ha convertido también pues en un lugar francamente peligroso esto en España no no era habitual teníamos nuestras cosas claro pero pero esto parece un poco América era un país que tradicionalmente si recordáis los que somos de la generación esa del baby boom recordamos una España con fronteras prácticamente herméticas para salir había que pedir visado salir con pasaporte y no había inmigración o sea yo cuando nací en mi pueblo luego en Madrid y tal no recuerdo haber visto inmigrantes de ningún tipo alguna filipina había que limpiaba en alguna casa pero no había ni restaurante chino no había nada no había tampoco de Europa del Este porque Europa del Este pertenecía la Presley ya había llegado la Presley ya había llegado pero no había inmigración es una broma para nosotros es una si viajabas a Londres evidentemente te chocaba aquella vida cosmopolita de un Londres pues que tenía lo de la Commonwealth y había un imperio británico que pues veías gente conturbante por la calle restaurantes indios y tal pero eso desde luego en España no existía en España desde luego hay un caldo de cultivo hay una sopa y unos ingredientes muy importantes porque es la entrada el acceso a la droga al tráfico ilegal de personas a la inmigración ilegal es el puente es la cabeza de playa para entrar en la Unión Europea porque se entra por España las drogas entran por España al resto del continente europeo y entran por aquí o por Turquía y luego desde 2018 María José ha habido se ha disparado la inmigración ilegal y eso ha venido unido lo podemos sacar las conclusiones que queramos pero ha venido unido de 2018 desde 2018 ha venido unido a un incremento brutal de un tipo de casualmente desde que alcanzó el poder Pedro Sánchez pero esto será Freud era Freud quien decía que no creía en la casualidad que era la causalidad yo creo que Freud decía más eso de como dicen los argentinos este guau bromas aparte sí boludo este guau bromas aparte yo creo que inmigración siempre ha habido otra cosa es que fuera digamos su implantación evidente depende por barrios claro si yo he nacido me he desarrollado en un cierto barrio con un cierto nivel el que sea formativo económico lo que sea social pues a lo mejor no había esa visibilidad pero si me he criado en un barrio digamos que era de gente muy humilde y trabajadora pues sí estaba implantada cierta población con respecto a la inmigración yo recuerdo todo toda la cornisa andaluza las pateras y tal pero sobre todo que el 90% de la inmigración en nuestro país entraba ¿por dónde? por barajas por barajas entonces claro bueno ahora ya se habla de aviones patera por cierto aprovecho para decir que hay una montada importante que se va a gastar el gobierno como 20.000 o no sé cuánto dinero en comprar colchones para que en fin se pongan allá a dormir que una se pregunta por qué los aviones patera en lugar de aterrizar no vuelven por donde han venido se imaginan en Estados Unidos sin los correspondientes papeles se imaginan iban a aterrizar ¿verdad? son como los que vinieron en el barquito ese que venían los pobrecitos míos que decían que venían pasando hambre los sextos de que estaba también Harrison Formetido que lo criticó y tal auténticos armarios que eran africanos con collares de oro con móviles de 500 600 venían porque pasaban hambre bueno pero eso ya sería otro asunto lo que desde luego me pregunto es por qué esos aviones patera bien está diciendo Julián Palomar que es el lugar mayoritario por donde entran los inmigrantes ilegales si es ilegal eso es que no es legal hasta ahí yo llego ¿no? hace un par de meses hace un par de meses Julián seguramente le he quitado la palabra Julián ese dato lo tienes la policía desarticuló un grupo criminal que estaba preparado para organizar documentación falsa para inmigrantes ilegales que estaban en Canarias especialmente menores de edad y traerlos a España con esa documentación falsa haciéndolos pasar les han pillado al final o sea toda esa organización pero era bajo el pago además de mil o dos mil o tres mil euros con la familia y eso han sido desarticulados se está llevando ahora todavía bajo secreto del sumario porque hay un montón de gente que ha aterrizado en la península con la procedencia de Canarias volando o sea que claro es que estos aviones patera efectivamente de ahí llegan y muchos eran menores claro y en ese y en ese punto tomaba la palabra a Julián Palomar que estaba en su reflexión de que entra por barajas pero oiga esos aviones no hay que comprar colchonetas hay que impedir que aterricen y que vuelvan por donde han venido yo comentaba que históricamente la entrada de la inmigración en España era por barajas eso ha ido variando evidentemente ha ido variando actualmente no no tenemos esa situación sino está el corredor canario que evidentemente las pateras son día sí día también llevadas por el buen tiempo dan el salto hasta las Islas Canarias que curiosamente el otro día hablando igual en otro foro me comentaban bueno pero es que si entran a Canarias como que ya ya han entrado y ya está como que se quedaba ahí no tiene ningún sentido digo no es que luego salen de Canarias y como salen no salen a nado es decir salen o en barco o en avión y todos están fichados es decir a todos se les registra la huella dactilar si son menores o mayores de 18 años si son si son mayores y el usuario dice que es menor se le hace un estudio de biotipo etcétera biológico entonces el control si está si existe más a raíz gracias a la Unión Europea en eso Europa nos beneficia enormemente del frontes bueno bueno los barcos y la seguridad vía frontes que hay en Canarias anteriormente no la había es decir yo intento poner los datos en su justa medida que te guste más o te guste menos como a los demás etcétera la situación eso es otro tema pero el dato el dato por ejemplo las mafias nigerianas son muy hábiles en lo que tú comentabas de los pasaportes son muy hábiles bueno porque lo falsifican todo allí todo todo hasta las ideas la mafia nigeriana espera que te corte José Luis tiene una peculiaridad cuando van a pagar en efectivo y es que te cogen te hacen el truco ellos están en un billete de 50 es una anécdota para que lo sepáis por si veis con alguno te da el billete y para endosarte el falso primero te da el verdadero cuando tú lo tienes dice ay no espera que tengo otro billete te lo va cambiando de manera que sin darte cuenta te endosa el billete falso y cuando tú vas a pagar se te queda cara de impunstancia vamos a buscar más análisis con Polonia castellanos muy buenas noches hola muy buenas noches inevitablemente ya al final pues terminamos terminamos todas las noches querida Polonia tremendo lo que se ha convertido España pues en un lugar de mafiosos es lo que suele pasar con todo este tipo de gobiernos entonces España es la sede y en lugar de operaciones de multitud de mafias decía la noticia de más de 33 mafias me parecen pocas y últimamente pues de un tiempo aquí no se veían peleas no se veían ajustes de cuentas no se veían tiroteos lo vamos a empezar a ver lo estamos empezando a ver y será algo bastante bastante habitual ¿no? entonces tráfico de armas por supuesto tráfico de drogas tráfico de mujeres tráfico de seres humanos que es tremendamente peligroso y lugar de establecimiento donde viven capos donde además se trafica donde tienen base de operaciones un informe que por cierto se ha presentado a Marlaska de momento no sabemos si ha hecho algo tenemos esa esperanza pero es eso ¿no? una esperanza y bueno y el miedo de que España se está convirtiendo en un país que es sede y que es tráfico perdón es sede y es lugar de establecimiento de mafias rusas albanesas de todo el mundo de todo el mundo checas ya veíamos el caso de un de un mafioso magrebí que tenía una una organización holandesa y que en España ha visto su vía de escape también estaba en España como en España el sistema penal es tan laxo para los los verdugos y tan insuficiente para las víctimas pues le pusieron una medida tan gravosa como para tener que ir a firmar evidentemente no firmó y se ha ido se supone que algún país del este entonces pues pues esto es España y el problema es que podemos pensar bueno yo no soy de una mafia yo no yo no tengo ninguna no tengo ningún negocio relacionado con el tráfico de drogas ni con el tráfico de seres humanos ni nada no pero es que al final estás en el medio y lo que se ha demostrado es que muchísimas personas también mueren de fuegos cruzados o de balas perdidas cuando no tienen absolutamente nada que ver en todo esto entonces este es el problema que es en lo que se está convirtiendo España como tú bien decías la verdad es que tremendo nos hacíamos eco de esas noticias que hemos comentado en este programa de pronto estar tranquilamente tomándote algo en una terraza con tu bebé en brazos y un fuego cruzado es algo es tremendo yo la verdad es que si fuera delincuente violador estafador asesina o cualquier cosa yo verdaderamente me encontraría vendría a España precisamente de donde muchos estamos empezando a pensar en marcharnos en fin es muy triste es un lugar idílico es un lugar idílico para delinquir porque el sistema penal es muy laxo porque además es la puerta a Europa porque además desgraciadamente las fuerzas y cuerpos de seguridad parece que se están dedicando a otras cosas porque además las cárceles son unos lugares estupendos entonces por muchísimos motivos España es un lugar ideal para delinquir sobre todo para grandes delitos eso sí como un español muchas veces cometa un delito mínimo es tremendo es tremendo como la justicia puede recaer sobre una persona que seguramente no era para tanto diferente vara de medir así que nada pues venga pues España un día a ver que hacen con tanto delincuente que no pagan impuestos porque los ciudadanos de bien son muchos ya los que están pensando en coger la maleta y largarse así que se queden con los delincuentes y a ver quién paga impuestos gracias buenas noches Polonia Castellanos muchas gracias a vosotros un abrazo muchas gracias Julián Palomar que te habíamos quitado la palabra dos veces que conste no hay problema una Barceló y otra yo si todos los problemas fueran esos según el informe del Aeropold habla de que 25.000 personas se dedican al crimen organizado en Europa en España son 821 parece ser las personas que se dedican dentro de los diferentes carteles mafiosos pero también es verdad y voy a incluir aquí si me permites un dato importante y posiblemente sea problemático nosotros también exportamos nuestra propia mafia es curioso la exportamos por ejemplo tienen diferentes uniones en diferentes países desde Bélgica hasta China en 50 nada menos que en 50 países informe de Europol es decir es curioso nosotros evidentemente recepcionamos gente de otros países somos un país entre comillas rico estamos muy por encima de la media depende de qué datos somos el país entre el 12 al 15avo en el ranking mundial de los 197 de la ONU ¿es un efecto llamada? es un efecto llamada es decir tú vas al lugar si hay un municipio en España que es rico prefiero ir allí que encontraré mejor trabajo que si voy a uno pobre que a lo mejor ni trabajo tengo he incluido eso si me permitís por favor claro creo que hay alguna condición especial que España siendo un país rico apetecible todo el mundo quiere venir de turismo aquí se sabe que circula dinero se sabe que es también refugio de muchos multimillonarios venían los rusos venían no sé qué venían los árabes ha venido todo el mundo ha venido y de narcotraficantes hay cierta discreción pero ¿por qué ocurre eso también? mi amigo Ricardo Ferris antiguo comisario de la Policía Nacional en Valencia me comenta que hay una cuestión que es fundamental y es la falta de aplicación de recursos de preparación y de medios técnicos y humanos para las propias fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado para la Guardia Civil y Policía falta esa preparación y falta adaptación del código penal a estas nuevas desde muy poco tiempo para acá tenemos una presión muy grande que no nos hemos adaptado dice no solo usan España como base de operaciones sino también como residencia estable claro es que en España se vive muy bien te gustaría perder unos kilos de más que te tengo yo que dar una buena noticia en algún momento en la vida porque el verano ya está aquí y cuando llega el verano ¿qué es lo que sucede? pues que nos encanta porernos ropa que a veces verdad no termina de encajar si quieres perder unos kilos de más deja que te explique cómo si quieres volver a utilizar aquellas prendas que tanto te gustaban Naturhaus te trae la forma más rápida y la más eficaz de hacerlo fíjate que en tan solo dos días podrás bajar de peso gracias al Pack Express es un producto de Naturhaus que contiene todas las comidas y todas las dietas necesarias para perder peso en tan solo 48 horas te ofrecemos un servicio personalizado no tendrás que saltarte comidas pero tampoco vas a pasar hambre ¿por qué? porque el Pack Express se adapta a ti además por la compra de un Pack Express te regalamos un bote de crema centella asiática no lo pienses más y acude a tu centro Naturhaus más cercano porque la buena noticia es que el verano ya está aquí regresamos en 0,0 la huella del crimen no ha hecho más que arrancar una vez más que arrancar ¿Te gustaría perder esos kilitos de más? ¿Volver a utilizar aquellas prendas que tanto te gustaban? Naturhaus te trae la forma más rápida y eficaz de hacerlo. En tan solo dos días podrás bajar de peso gracias al Pack Express, un producto de Naturhaus que contiene todas las comidas y dietas necesarias para perder peso en tan solo 48 horas. Te ofrecemos un servicio personalizado. No tendrás que saltarte comidas ni pasar hambre. El Pack Express se adapta a ti. No lo pienses más y acude a tu centro Naturhaus más cercano. En Plus Ultra Líneas Aéreas sabemos que las cosas más importantes de la vida no se ven, se sienten. Son esos lazos que nos atan fuerte a nuestra gente, a nuestros sueños, aunque estemos a miles de kilómetros. No importa de dónde vengas o a dónde vayas, en Plus Ultra seguiremos volando contigo para que nunca te falte lo más importante, los lazos que nos unen. Plus Ultra Líneas Aéreas, lazos que nos unen. Una noche larga de fiesta con los amigos. Has terminado cansado y con una copa de más. Ahora en exclusiva en Naturhaus, Staff Detox. El remedio que acaba con esas resacas eternas del día siguiente. Acércate a tu tienda más cercana o visita naturhaus.es Hotel Las Dunas, un lugar mágico en el corazón de la Costa del Sol. En primera línea de mar, situado en un oasis de armonía, tranquilidad. Enfocado en la salud y bienestar de nuestros huéspedes. Desconecta del estrés y la monotonía del día a día. Estancias con programas exclusivos y personalizados de salud, rejuvenecimiento y control del peso. Elegancia y bienestar junto al mar, sin renunciar a la actividad y la vida saludable. Descubre Las Dunas Hotel Health & Spa, el más exclusivo de toda la Costa del Sol. Descubre Las Dunas Hotel Health & Spa, Y cambiamos inmediatamente el asunto. Pero permítanme que les dé dos datos sobre el suceso anterior que hablaba de esas mafias, 33 mafias de 33 países que usan España como base de operaciones. Les decía que no solamente utilizan España para delinquir sino que los tíos claro saben lo que hacen y cómo se vive en España en ningún sitio. Cada vez peor las cosas como son y los tíos se quedan aquí y aquí ponen su residencia estable. Por esto ya esto empieza a ser el western verdad de las pelis. Pero miren, cita a Europa como terreno principal de operaciones de los narcotraficantes de cocaína, de cannabis, también las mafias del contrabando de tabaco, incluso las de fraudes de impuestos operan en España según Europa, también las organizaciones especializadas en robos en viviendas y hasta las que Europol califica como organizaciones de contaminación y polución del medio ambiente, de robos de viviendas. Miren, pues de esto les voy a hablar seguidamente porque yo tengo dos empeños importantes. Uno es intentar aportar un granito de arena y en fin, explicar las vergüenzas de este gobierno que bajo su paraguas se está usurpando los derechos de propietarios. Sí, ya sé que la ley tuvo que ver el PP, me da igual si son todos una panda golfos que no hay por dónde cogerlos. Los de un lado y los de otro lado. Los que no son unos golfos, son los dueños, los propietarios de las viviendas que ven como otros individuos las ocupan con la permisividad del gobierno. Porque si ayer les contaba que un cara dura alquiló una casa que naturalmente nunca pagó durante un año y medio y además alquiló las habitaciones en la Feria de Abril de Sevilla, el problema no es en ese cara dura, que en fin, lamento enormemente que vea la luz del sol. No, el problema es el gobierno que lo permite. Somos el hazme reír del mundo. No hay ningún país, en ningún lugar del mundo, que se permita este choteo. Pues miren, la historia que hoy les cuento es dramática. Se trata de un hombre con una madre con Alzheimer. La madre estaba en una residencia. Insisto, si alguien tiene una madre con Alzheimer, supongo que saben perfectamente de lo que estoy hablando. Y gracias al miserable, al malnacido que le ha ocupado la casa y fundamentalmente al gobierno que le protege, ha tenido que sacar a su madre de la residencia y él tiene que cuidarla. Esto mientras que un miserable, aparado por el gobierno, ocupa su casa. ¿Sigues tú con el resto de la noticia? Sí, sí. Bueno, yo creo, María José, que no es solamente un caso, ¿no? No, yo cuento casos todos los días en la huella del crimen porque creo que es mi obligación. Es que es masivo. El tema de la ocupación se ha convertido en una especie de... Y además, en un momento en el que está creciendo la demanda. O sea, es que hay demanda, pero no se construye vivienda nueva. ¿Por qué no se construye vivienda nueva? Pues porque yo me acuerdo que a principios de los 90 estaban los tipos de interés al 14% y parejas jóvenes compraban casas porque valía una casa a 12 millones de pesetas o 15. No creo que esa... Que se valen 60 o 70 mil pesetas. Mi querido amigo, no creo que esa sea la razón para que esta panda de golfos y de miserables ocupe las casas. Pero hablábamos antes, fíjate, que hay delitos que se cometen con el tema de la ocupación que son por mafias también. O sea, hay grupos criminales que se dedican a ocupar casas para realquilarlas, dar el pase, cobrar el desalojo. O sea, si te desalojan tienes que ir allí con 2.000 o con 3.000 euros para desalojar a la persona. Te incrustan también allí a lo mejor por mendigos y gente que está en la calle. ¿Para ellos o tienen la culpa el gobierno y unas leyes laxas y miserables que protegen al delincuente? La falta de medios de la policía y la guardia civil que no tienen medios y tampoco ha habido adaptación de nuestra legislación. ¿Cómo que no tienen medios? Lo que no tienen es autoridad. Ni medios ni autoridad. Ni respaldo legal. Ni respaldo legal. Falta respaldo legal. Tengo varios amigos en inmobiliaria y me cuentan que cuando van a enseñarles el piso a alguien nuevo, pues un piso nuevo, tal, llegan y se encuentran con el pastel. Le dicen, ¿qué haces de aquí? O sea, no, es que he visto el piso libre y me he metido aquí. Y no le pueden echar siendo un piso nuevo. O sea, él que trabaja en la inmobiliaria, tú dime a mí, bajo la ilusión de ver un piso y te encuentras que está ocupado. Te encuentras un piso allí. El caso es que el derecho a la propiedad privada, amigos, es y debería ser igual para todos. Sin embargo, hay ocasiones en las que la situación de las víctimas de la ocupación es especialmente sangrante. Es el caso que hoy les traemos. Se trata de Jordi, 30 años. Insisto, porque me parece vergonzoso. Ha tenido que sacar a su madre con Alzheimer de la residencia en la que estaba internada y dejarlo todo para atenderla. Él mismo, como buenamente pueda, por culpa de su inquiocupa. El dinero de alquiler no servía para pagar la residencia, cuenta este pobre hombre. Después de 13 meses sin cobrar, 13 meses, voy a recordarles a todos ustedes que estas infames leyes y este infame gobierno que protege a delincuentes permitió que un miserable, un golfo o una golfa o un golfe que tanto me da, ocupara una casa durante un año y medio. Sabiendo además que estaba alquilando las habitaciones y a la policía le dio un, lo contábamos ayer, un contrato falso y tarda en un año y medio en darse cuenta que el documento es falso, vayan ustedes a hacer puñetas, oiga. Es vergonzoso, es lamentable y es miserable. Y me pregunto para qué pagamos impuestos en este país. Sepan ustedes que el dinero del alquiler no servía para pagar la residencia. Después de 13 meses sin cobrar, no podemos hacer frente a los pagos. Así que he tenido que dejar de trabajar para cuidarla yo mismo en casa, porque contratar a alguien que esté con ella 24 horas no sale mucho más caro, explica resignado. Pero claro, ni los cuidados son los de un especialista, ni la estimulación es la misma. Sobra explicar lo que significa cuidar a una persona dependiente con Alzheimer. Sí, es un tanto complicado. Bien, es verdad que en esto entramos en una tesitura un tanto peculiar, porque claro, en este caso que tú comentas, fíjate que la señora o el hijo tenían un piso, pero ¿cuánta gente no tiene ni siquiera ese piso? Ah, claro, naturalmente. Entonces es una problemática curiosa. Todo lo que tenga que ver con enfermedades y más de este tipo, que son enfermedades que actualmente no tienen cura y el deterioro… Y son terribles, especialmente para el cuidador. En el mejor de los casos, ellos pueden llevar una vida incluso placentera, pero destrozan la vida del cuidador, se lo puedo asegurar. Mi suegra que tiene Alzheimer y mi suero se vuelve chino y mi suero está cada día más consumido y tiene Alzheimer. Sí, el Alzheimer es una patología muy curiosa. Tiene ciertos altibajos, depende del grado, es como mal comparado con la demencia senil, que está encuadrada adentro, o el Parkinson, etc. Entonces el deterioro lleva una cierta velocidad que en cada persona cambia. Puede ser más o menos rápido, más o menos lento. El desenlace siempre es el mismo. Y como tú muy bien dices, la familia al entorno más cercano lo machaca, sinceramente. Termina con la vida. Y esto es desde una perspectiva humana, entender qué significa, pero qué cara hay. Es que no tenemos que ponernos en situaciones tan sangrantes para decir que, oiga, que no se puede de ninguna de las maneras usurpar la propiedad de una persona, la necesita o no la necesita, pero ¿esto qué es? Pero ¿cómo se puede permitir? Claro que lo necesita, pero aparte de estos casos más sangrantes o más que nos llaman más la atención. No, no, lo necesita, ojo, lo necesita, lo necesita el propietario. Claro, el que lo tiene, el propietario, claro. Y cuando hay familias vulnerables sobre las espaldas del gobierno. Bueno, para eso están los sistemas sociales y para eso cotizamos y pagamos. Pues no, es muy perverso. Es muy perverso el gobierno de España. Naturalmente no hace nada contra la ocupación porque de esta manera, como sabe, que en España ya se empieza a pasar hambre y naturalmente ya la gente no puede alquilar, pues ahora carguen sobre las espaldas de los privados. María José, muchos españolitos han metido, especialmente de esa generación que despegó a partir de los años 60, casi todos sus ahorros porque no había otros tipos de ahorros en España. El ladrillo, el ladrillo, claro. La casita en la playa, la herencia de la casa del pueblo, en no sé qué, un chale en la sierra donde le toque a cada uno más cerca, donde le gusta y metieron ahí lo poco que han estado ganando durante 30 o 40 años de trabajo sin parar. O 50 o 60. Toda la vida prácticamente te dedicabas a esa casita en la playa, en Cullera, en Torrevieja, en no sé dónde, en la montaña cerca de tu pueblo o lo que sea. Y que eso te lo venga a quitar un desgraciado, a veces son mafias, es crimen organizado y tal, entran allí a saco. O son delincuentes de eso que decíamos, esas puntas de delincuencia que han crecido desde el 2015 o 2018 para acá, pues hombre, no tiene sentido y lo que tendría sentido es que se protegiera ese ahorro de los españoles. Mañana les voy a contar otro caso sobre ocupación, porque yo soy una mujer de palabra, en la cual, porque claro, este hombre psíquicamente también está destrozado, cual el titular termina diciendo, psíquicamente estamos destruidos, se trata de un matrimonio. Claro, esta sensación de impotencia, de frustración, no solamente por la necesidad, en este caso sangrante, de que tengas que sacar a tu madre de una residencia porque hay un golfo que está ocupando el dinero con el que pagas la casa, sino todo lo que relatamos, esa impotencia, esa frustración, esa rabia, porque saben perfectamente que el gobierno son quienes están ayudando a todos estos delitos y luego tienen que pagar hacienda. Esto, perdóname, psicológicamente, esto… Esto es los típicos ejemplos de personas desestructuradas. Es decir, en la vida de las personas, en la relación normal que tenemos en nuestro ámbito familiar, doméstico, social, etc., hay unos inconvenientes que nos hacen retroceder, como por ejemplo, a título de ejemplo, una separación, una quiebra del negocio, una enfermedad grave de un familiar muy cercano, etc., eso deteriora. El duelo, la muerte de un ser querido… El duelo es igualmente muy subjetivo, hay gente que lo supera un mes, dos meses y hay gente que años… Yo elaboro muy mal los dedos. ¿Es tan subjetivo? ¿Es tan subjetivo? No es… Es que mi prima al mes siguiente ya estaba de discoteca. Es muy subjetivo, tú lo has dicho. Pero eso… Mira, yo en el tema de… He sido, como bien sabes, vigilante en muchos sitios de… Muchos pisos ocupas y se te cae el alma al suelo cuando una mujer anciana con 75, 80 años te abraza llorando y te dice, hijo, toda una vida trabajando como una esclava para tener esto, me ocupa mi casa, que no tengo mis hijos, ni me hablan, ni me habla la familia y me ocupan un piso. ¿Qué hago yo? Solamente por calidad humana, la rabia que sientes por dentro y la impotencia, como te he dicho antes de la impotencia, es tal que dices, es que es para acoger al individuo en cuestión y decirle, mira, esto, esto es de esta mujer. Si tú lo quieres, te lo ganas, como ha hecho ella. Pero se nos tiene que caer solamente por decencia un poquito y por un poquito de humanidad, se nos tiene que caer el alma al suelo viendo eso. Hablábamos de esa frustración y de ese dolor que poco a poco va haciendo mella en las víctimas. Sí, sí. Sí, sí. Y luego pasa lo que pasa. Hasta afectará también a su sistema de vida, a su trabajo, a sus proyectos, porque claro, en esta situación de impotencia y qué caray, de rabia también. Una emoción muy tóxica. Lo primero afecta a tu estructura familiar, al núcleo familiar. Tu mujer, tu marido, tus hijos, eso es lo primero siempre, siempre. Evidentemente luego en tu ámbito profesional todos tus compañeros empiezan a notar cambios y tu relación se endurece con tus afines del puesto de trabajo. Lo normal es que hay un tanto por ciento elevado de rupturas matrimoniales porque hay uno de los congéneres que tiene que cuidar a una persona desestructurada, que tiene unos altibajos. Este tipo de enfermedades no llevan una línea ondulante porque nos entendamos. Es en zigzag. Es decir, es en pico, tanto para arriba como para abajo. Me estaba refiriendo fundamentalmente a la sensación de frustración que puede sentir una persona que tiene una casa y que de pronto está viendo como el tío le está choteando, se está cachondeando de él, insisto, bajo la permisividad del gobierno y después tiene que pagar impuestos. Es decir, además de ella, me entienden, ponemos la cama. Pues yo creo que esto… Primero puedes cortar la luz y el agua y tienes que pagar el biblio y tienes que seguir pagando todo. Por eso dicen que psicológicamente estas personas se encuentran destruidas. O sea, no es una cuestión solo económica, es una cuestión psicológica. Bueno, han proliferado las empresas que se dedican al desalojo y a la desocupación porque ha quedado como un nicho de negocio, porque claro, como no lo cumple el Estado, no lo cumple la administración, no lo cumple la seguridad, han proliferado como setas. O sea, hay varias de estas que lo hacen que fundamentalmente lo que hacen es mediar, no sacan a la gente a golpes. O sea, ellos llegan allí con esos boseadores que se ven y tal. Ni se te ocurra. Ni se te ocurra. No, pero no lo hacen, es que no lo hacen. O sea, no hay ningún desalojado que haya denunciado a esas empresas. Lo hacen con la mediación y utilizan ellos sus altimañas. No, claro, ponen el caso. Pero es porque la policía no lo hace o no lo puede hacer. Es una vergüenza porque parece muy honorable, desde luego, y además desde aquí apoyo ese tipo de empresas, faltaría más, pero lo que tenía que resultar, me encantaría que no existieran, porque no fueran necesarias, porque viviéramos en un país donde el gobierno hace lo que tiene que hacer, que es garantizar la seguridad de sus ciudadanos, de los que les pagan los impuestos. Lástima, a veces pagamos impuestos, ¿verdad? Para drogas. Sexo y drogas. Sí, la palabra que iba a decir es una palabra gruesa. Te agradezco la frase hecha. Detenidos dos argelinos por robo de viviendas a plena luz del día. Ha sucedido en Valencia. Los robos habían comenzado a producirse en este mes de abril, siempre en ausencia de los moradores y a plena luz del día. Los delincuentes sustraían dinero y joyas de las viviendas en las que entraban. La investigación de la Guardia Civil se ha activado, después de que dos propietarios denunciasen sendos robos. El método utilizado por los ladrones para asaltar las viviendas era también siempre el mismo. Bien fracturaban el bombín, bien escalaban, hasta colarse por una ventana abierta a un balcón. Una vez dentro, ya con total impunidad, sustraían enseres y joyas. Entonces, miren ustedes, llámenme obsesivas si quieran, no son de Tomellosa, no, son argelinos. ¿Algo que decir? Bueno, sí, fíjate. Por cierto, en Informa Radio se os prohíbe hablar de, o se os sugiere, que no deis la nacionalidad de los delincuentes. Ah, no, no, bueno, nosotros hacemos lo que queremos, bueno, como informadores. Ah, como nosotros. Nosotros hacemos lo que queremos, nadie no dice nada. Bueno, no sé si alguna vez ha llegado alguna nota, pero yo creo que no existe esa instrucción, no ha habido alguna recomendación. De que no se dijera. Existe, existe, Barcelón, discúlpame, perdóname, existe esa instrucción, existe. Hay en los medios públicos. Existen instrucciones en televisión de personas muy bien informadas. Pero te diré que es falso, además, porque cuando dice y se dan los números... Es falso que no hay, no se sugiere. No, eso no es falso. No, 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 eso no es falso, lo que es falso es el dato, porque cuando te dicen... Porque lo que estoy diciendo yo no es falso. Cuando te hablan de españoles que cometen delitos, no te hablan de que eso es el origen antes de ayer, era marroquí, argelino o de otro país. Entonces, ahora, porque es nacionalizado español, sí figura como español, tiene el pasaporte y la nacionalidad española, pero tampoco es español. No es español de nacimiento, ni te hablan de la segunda generación, ni nada de esto, ¿no? Porque aquí hablamos de cultura. Claro. Hablamos de cultura. Son personas que han venido, María José, con otros... O sea, yo conozco estos países porque me he movido por todos los continentes y el grado que hay de violencia o el grado que hay de lo que es el... Cómo se tiene el sentido, el valor que tiene la vida es diferente. O sea, lo que es la violencia, el grado de destrucción que se recibe aquí o el grado de comportamiento que se exige en este mundo, da igual que sea Estados Unidos, que Canadá, que el Reino Unido, que España, no lo puedes homologar. Hemos hablado antes de Nigeria, por ponerle un ejemplo. Con todo el respeto a Nigeria, a su país y a los nigerianos, pero la vida tiene otro valor. Pero a los nigerianos delincuentes no hay ningún respeto. Pero empezando, empezando, porque cambiando de paralelo, ellos saben que la esperanza de vida se multiplica por dos. Allí la gente se muere con 47 años. La esperanza de vida no supera en muchos países los 52 años. Entonces, el valor de la vida es distinto. Yo conozco gente que se le ha muerto ya cuatro hijos, dos esposos, no sé qué, y siguen haciendo su vida como normal. Aquí eso para nosotros sería un drama psicológico, como bien Julián puede saber. Pero es que hay muchos continentes donde la vida, nosotros tenemos un valor a la vida y la respetamos de una manera distinta de donde viene esta gente. Por eso es muy importante saber qué es lo que está pasando, de dónde provienen, qué cultura tienen. Es un dato clarísimo que el 46% de las mujeres que mueren a manos de sus parejas o exparejas son extranjeros. Y yo esto lo digo porque me apetece o porque soy una racista. No, ser racista es pensar que otra persona, por ser de otro lugar, tener otro color, otra cultura, es menos que tú o tiene menos capacidades. Eso es ser un imbécil, un cretino, un estúpido. Y yo soy muchas cosas, pero ni una imbécil, ni una estúpida, ni una cretina. Yo lo que hago es denunciar una realidad. Si casi el 50% de las mujeres que mueren en España a manos de sus parejas son extranjeros, a lo mejor hay que plantearse por qué. ¿Qué lleva a estos extranjeros a asesinar a sus mujeres en mayor cuantía? Dicho de otra manera, con el dinero que nos gastamos, bueno, con el dinero que se gasta la del Ministerio de Igualdad. Sí, que perseverar, que errar es humano y perseverar es diabólico. Eso es lo que le pasa a la Ministra de Igualdad con la ley del sí es sí. O sea, a lo mejor hay que investigar por qué, ¿no? Habría que investigar por qué casi el 50% de las mujeres que mueren en España mueren a manos de sus maridos, de sus maridos o parejas extranjeras. A mí se me ocurre pensar que, miren, si no hay extranjeros, la cantidad de pasta que nos habríamos gastado, perdón, ahorrado, ¿verdad? Y permítanme decirles la cantidad de mujeres que estarían vivas. Y esto es una realidad. Por eso hay que decir cuál es el origen de los delincuentes. Este dato no es mío, es del Ministerio de Igualdad, por si acaso. En fin, vamos a hacer un alto en el camino. Bueno, permítanme, por favor, que les hable de los guantes de Relax Quantic Nanotech. Este es un mensaje para aquellas personas que sufran de artrosis de manos. Ya saben que hay muchos tratamientos analgésicos, antiinflamatorios, condoprotectores, terapia física, calor con baños de parafina, fisioterapia. Pero es que ahora surge otro método, otro tratamiento muy eficaz. Pero miren, sobre todo, muchísimo más cómodo, los guantes de Relax Quantic Nanotech. En sesiones de 20 minutos dan masaje, vibración y calor, reduciendo el dolor y la incapacidad funcional. Beneficios demostrados todos por un estudio clínico multicéntrico. Es muy fácil, se colocan los guantes, aprietan un botón y esperan a que el guante aplique el tratamiento mientras descansa o realiza alguna actividad ligera. Se venden, además, con unos consumibles impregnados en sustancias naturales antiinflamatorias que pueden aumentar su beneficio durante la sesión. Los guantes de Relax Quantic Nanotech, de tecnología patentada, van a cambiar la vida de millones de personas que sufren esta patología tan incapacitante. Llama al 900-730-122 y consíguelos, además, con un tensiómetro gratis. Hacemos un auto en el camino, buenos consejos que darles y recuperamos enseguida. Lo hacemos con el psicólogo Julián Palomares, con el periodista José Luis Barceló, iba a decir José Barceló, Pepe Barceló, José Luis Barceló y con la escolta privada y también vigilante de seguridad Miguel Romero. Enseguida regresamos para iniciar la recta final del programa. No se lo pierdan, normalmente ahí está lo mejor. La presencia del colágeno en la composición de huesos, piel, ligamentos, cartílagos y tendones es imprescindible para frenar su deterioro. Sin embargo, a medida que envejecemos, su producción se reduce. Colacel Antiox, de mundo natural, combina en una misma toma colágeno hidrolizado puro, antioxidantes, ácido hialurónico y vitamina C, que contribuye a la formación normal de colágeno. Haz del tiempo tu gran aliado, Colacel Antiox. ¿Te gustaría perder esos kilitos de más? ¿Volver a utilizar aquellas prendas que tanto te gustaban? Naturhaus te trae la forma más rápida y eficaz de hacerlo. En tan solo dos días podrás bajar de peso gracias al Pack Express, un producto de Naturhaus que contiene todas las comidas y dietas necesarias para perder peso en tan solo 48 horas. Te ofrecemos un servicio personalizado, no tendrás que saltarte comidas ni pasar hambre. El Pack Express se adapta a ti. No lo pienses más y acude a tu centro Naturhaus más cercano. No lo pienses más y acude a tu. No lo pienses más y acudir a tu centro tenim. Y la policía investiga un doble crimen en Madrid, en un bar de Parla. La verdad es que la situación ha sido dantesca. Parece ser José Luis que la policía cuando llega en un bar de Parla, que es que pasaron unas cosas tremendas en España, les contábamos el otro día que alguien está tranquilamente en un bar, llegan tres individuos, se lían a porrazos, te machacan la cabeza y te preguntas por qué. Bueno, aquí lo que ha sucedido es que han aparecido dos cuerpos en Parla, que es un barrio de Madrid, podríamos decir, ¿verdad? Es un barrio, de hecho. Es un barrio. Un barrio de Madrid, ni siquiera... Bueno, y además qué importa que estuviera fuera de la ciudad, pero quiero decir que con vigilancia y demás, y bueno, creo que los cuerpos tremendos, ¿no? Llenos de cortes, dantescos. En Usera también hace pocos días, y no ha salido por televisión, apareció un tío colgado. No, hoy ha salido un tío colgado fuera del edificio, colgado como si fuera un muñeco. Colgado como si fuera un muñeco y una ventana soga. Seguramente ha sido una venganza, no ha justo de cuentas. Dios mío, ¿dónde dices que ha sido? En Usera. En Usera, recientemente. Un hombre colgado con las manos atadas y puesto allí como un muñeco. En un balcón. En un balcón, sí. Dios mío, en Usera, que además es un barrio tomado por la comunidad china. Sí, exacto. No sé si esta persona... De hecho, se está pensando, el ayuntamiento está pensando en reinstalar con lo de Madrid Río, acondicionar toda la zona, poner unas puertas de entrada al barrio chino, como está en Londres o tal. Es una cosa que puede quedar bien, pero hay que verlo, ¿no? Porque hay que ver cómo está ese barrio también. O sea, que no es un barrio que está en las mejores condiciones de seguridad. No, no, está muy depauperado. Y probablemente los chinos están haciendo su propio esfuerzo. Sabes que ellos tienen su propio servicio de seguridad interna, que tiene confidentes con la policía, que mantienen... Es decir, que hay un cierto nivel de seguridad entre ellos, pero no siempre se mantienen, como vemos. Te voy a enseñar la imagen de este hombre ahora después, para que la veas colgando. Esto de Parla es una zona, además, en todo el centro de Parla. Lo conozco bastante bien. Parla. Mi mujer es de allí. Y de Parla y en Parli lo conozco. Y es una zona que, por lo visto, los dos eran clientes... ¿Cuál es el gentilicio de Parla? Parleños. 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 Pues, yo sí fue labreño, estamos próximos, pero bueno. El caso es que el bar este, por lo visto, el asesino, por lo visto, era amigo del dueño, que asesinó, y luego también la víctima era un cliente de allí habitual. Y, por lo visto, hasta las dos o las tres de la mañana les extrañó que el cierre estuviera medio echado con la luz dada. Era un sitio muy tranquilo. Decían que, además, el hombre en los años que estaba allí no tenía ningún problema con la gente. O sea, un tío de lo más normal y tal. Y, de buenas a primeras, este señor coge, baja y se carga a los dos tipos estos porque le dan a hacer ganas. Pues, después del comentario de Miguel Romero, es inevitable mirar al psicólogo y decir ¿qué hay detrás de...? Estamos todos mal. No, ¿qué hay detrás de...? No, pero si era una persona muy normal. Esto pasó en 2021, un apunte. Están mal estos romanos, ¿no? Como decía Tintín. Como decía Célix. Están locos estos romanos. Es curioso, pero todos los licenciados y graduados en psicología, es curioso que actualmente tienen trabajo. Tienen trabajo. Será por algo. Algo nos hemos equivocado con nuestros descendientes. Entonces, siempre miramos a los demás, pero tenemos que empezar a mirarnos a nosotros mismos. Es decir, la sociedad es un reflejo de tu familia, de tu entorno, etc. Entonces, si yo soy permisivo con mis hijos y el vecino también, y el otro, y otro... El grupo que cohesiona todo ese barrio es muy permisivo, pues surgen este tipo de cosas. Cuando aparece la norma o la regla, no tiene que ser agresiva. Una cierta norma, una cierta regla en tu entorno, la regulación es mucho más sencilla, más fácil. Los límites, que decimos a los niños pequeños. Y detenido en Palma un joven por un ciberataque de 27 millones. Ojo, a 45 empresas en Estados Unidos. Fernando Sancho, muy buenas noches. Hola, muy buenas noches. Bueno, cuéntanos. ¿Han pillado al pájaro a punto de volar? Desde luego, lo han pillado justo cuando iba a tomar un avión. Estaban avisados por parte del FBI. Y, bueno, lo único que hace falta saber es porque seguramente no actuaba solo. Formaría parte de una organización criminal. Una noticia bastante, digamos, familiar para cualquiera que haya visto la película última de Jason Staten, la de B-Keeper, porque precisamente habla de ese tipo de organizaciones criminales que a través de engaños entran en los ordenadores, en los sistemas de la gente, de los ciudadanos, y los dejan absolutamente arruinados. La verdad es que en este caso trabajaba sobre todo con criptomonedas. Pero es alucinante cómo avanza, digamos, el delito dentro de este terreno de lo que es la ciberseguridad. Vamos, la ciberseguridad, o en este caso, la ciberinseguridad. Cada vez tienen a personas más expertas en poder realizar este tipo de estafas, de situaciones. Y normalmente lo que forman parte también es de tramas criminales. Es más raro que solo sea una persona, ¿verdad? Parece ser que este... Bueno, voy a llamarle muchacho, porque aunque haya estafado 27 millones de euros que se dice pronto, tiene 22 años, es británico, le han pillado cuando estaba ya en el aeropuerto camino de Londres y al parecer con 22 años era el jefe de una banda organizada. Fíjate, María José, con solo 22 años, la habilidad que desarrollan para realizar este tipo de delitos que requieren de unos conocimientos extraordinarios en el ámbito informático y más. Es decir, que posiblemente serían profesionales que si se dedicaran al bien, en cualquier empresa les pagarían mucho por su trabajo profesional, ¿no? Porque tienen unas habilidades fuera de los lugares. Pero bueno, se dedican al delito y sobre todo que son delincuentes internacionales. En este caso fue una alerta por parte del FBI que estaba siguiendo a este personaje. La policía española estuvo alerta y supo detener justo antes de que escaparan, como muy bien has dicho. Camino de Nápoles. Camino de Nápoles. Muchísimas gracias, Fernando Sánchez. Un abrazo enorme. Que tengas muy buena noche. A vosotros. Un abrazo muy fuerte. Muchas gracias. El modus operandi, como hemos hablado tanto, ¿verdad?, de ciberseguridad en este programa consistía en obtener, mediante técnicas de phishing a particulares, credenciales de acceso a empresas que después le permitían acceder a ellas y apoderarse de información sensible o para acceder a las carteras de criptomonedas de las víctimas y hacerse con ellas. Es tan periodístico ya. Eso de los ciberataques, de la ciberseguridad. Porque muchos no tenemos conocimientos, no ya para eso, ni para ganar dos euros al día. Pero imagínate 27 millones de euros. 27 millones. El tipo, claro, tipo de 22 años. Tú date cuenta, como decía el compañero, el grado, el nivel de conocimientos que tienes que tener, de conocimientos tecnológicos, además, que a muchos se nos escapan. Brutal. En un recorrido corto, porque no le ha dado tiempo ni a graduarse en una licenciatura. Da igual, habrá hecho cursos de lo que sea y con otros ha ido aprendiendo de esto. Pero fíjate qué industria se ha creado que es capaz de generar ese tipo de delincuencia, ese cibercrimen que estaba en las novelas de ciencia ficción antes. Y que ahora es absolutamente real. Se había llevado 300 o 400 bitcoins y con eso eran 27 millones de euros. El tío se iba para Nápoles. Ya había una orden internacional de detención. Porque quien había puesto sobre la pista de que podía estar en España era el FBI. Porque él le venía siguiendo ya la pista. Y es un dato interesante. O sea, no hubiera llegado muy lejos ni desde Nápoles ni a Londres. Porque la orden internacional, la OID, estaba dada ya. 22 años y líder. Eso, justamente traigo los datos calentitos en comparación de Nero. Qué grande eres. ¿Me estás llamando gordo? No. ¿Sabes qué no? No, no. Está metido en la cabeza que tiene que adelgazar. Y sabes que es mentira. Y no, y no. Y sabes que es mentira. Tu volumen no responde a tu aspecto. Es que nos ha dicho que pesa X kilos. Y yo voy a traer una báscula porque sé que nos están mintiendo. Es imposible. De todas formas, es que está consistente. Me sacaré las piedras de los bolsillos. Son los datos comparativos enero-marzo 2023 enero-marzo 2024. En los cuales se demuestra que se han disparado los delitos de cibercriminalidad. Con el 13,5 y de estafas informáticas con el 14,3. O sea, están muy por encima de todos los demás delitos que actualmente se dan en nuestro país y por extensión en Europa. En el año anterior fueron 107.000 los delitos de cibercriminalidad. Hemos subido en los tres primeros meses a 122.000. Un 13,5. Nos tenemos que establecer y voy a utilizar la palabra de plena actualidad un cordón sanitario con el tema de las tecnologías de los móviles, de los ordenadores y de las interacciones con terceros. Que te llama uno que es de una compañía, que es de tal, que es de cual, mire, márqueme aquí, no sé qué, no sé cuántos. Craso error. Craso error. Son pequeñas cantidades, pero se multiplican por cientos o por miles de personas. Y ahí está. La subida es importantísima. Decía José Luis Barceló que verdaderamente podría ser materia verdad de novelas o de películas de ciencia ficción. Y como han visto, Julián Palomar nos ha traído los datos calentitos, calentitos. Probablemente, por eso, esta cadena está afortunada de tener un programa, además, que se ha estrenado hace relativamente poco tiempo y aprovecho para promocionarlo por su calidad. Es Ciber Distrito. Está el gran Gabriel Araujo y con él siempre contamos cuando tenemos que hablar de ciberdelincuencia. Así que, en fin, ya saben que la parrilla pues tiene el honor de contar con este estupendo profesional y con este programa que es un verdadero servicio público para todos. Bueno, pues vamos a tácticas de robo. que no están en las películas de ciencia ficción Barceló, sino que están en las calles y es el robo de los móviles, las tácticas para robarte el móvil. Las tácticas de los carteristas para conseguir teléfonos móviles son cada vez más complejas. Nos alerta la policía. Normalmente, el hurto se comete cuando la víctima se encuentra distraída mirando el teléfono y el ladrón aprovecha la falta de atención para arrancar el móvil de sus manos. Otras técnicas pueden involucrar el seguimiento de la víctima por el transporte público hasta encontrar el momento propicio para cometer el delito. En todo caso, las tácticas siempre han dependido del despiste y la falta de atención de la víctima, pero cada vez los ladrones están utilizando formas de hurto más osadas y directas. Seguridad de los dispositivos y código IMEI. Aunque un ladrón consiga tu teléfono, el dispositivo tiene mecanismos para que no se le pueda sacar beneficio después de ser sustraído. Tener un código de bloqueo complejo o el desbloqueo con tecnología facial o dactilar puede retrasar el acceso del ladrón al mismo. Pero, nos contaba Miguel Romero que tenía una sugerencia para nuestros telespectadores. Pues sí, la sugerencia, vamos a empezar primero por este dato. Yo a todos los que nos están viendo les sugeriría que el teléfono si en alguna vez o mejor dicho alguna vez se lo roban, lo pierden, lo extravían o etcétera, etcétera, el código de bloqueo del teléfono es asterisco almohadilla 06 almohadilla. Un momento, estoy apuntando. Asterisco almohadilla 06 almohadilla. Almohadilla. ¿Y qué pasa? Esto, si tú activas esto en el teléfono, automáticamente el personaje en cuestión que te lo ha robado o se te ha perdido o lo que sea no lo puede utilizar, lo voy a utilizar de pisapapeles porque ese es el DNI del teléfono, es el IMEI. Con eso tú llamas a la compañía en cuestión, dices, oye mira, me han robado el teléfono, lo he perdido. Ese es el código IMEI. Ese es el IMEI del teléfono, ¿vale? Entonces tú metes eso y ahí te va a aparecer el IMEI del teléfono. Hay teléfonos que te vienen un IMEI y te vienen dos. En el mío, por ejemplo, uno de ellos me vienen dos IMEI. Entonces, pero bueno, metiendo ese código os aparece y así es la mejor forma de que la persona en cuestión que se encuentra el teléfono no pueda acceder a los archivos privados, tarjetas bancarias y demás. Otro consejo que es importante dar, siempre que llevemos teléfonos móviles, nunca, y sobre todo las mujeres, los llevéis con los cordoncitos estos y metidos en... Exacto. Tipo bolso, metidos en los bolsillos de atrás o llevéis los teléfonos así con las uñitas estas que estáis así soltando el teléfono porque alguno llega así y habéis visto el teléfono. Siempre que cojáis el teléfono, cogerlo de manera que nadie o que notes tú que si te lo van a quitar por lo menos tengan que hacer fuerza. Vamos a ver, es algo complicado pero o si tocamos el teléfono y tenemos algo de valor sobre todo, claro, si tenemos algo de valor igual que los bolsos, siempre los bolsos o las carteras siempre aquí delante. ¿Alguna vez os han robado el teléfono móvil? No, gracias a Dios. El otro día estaba con nosotros Luis Magán y le acababan de robar un reloj que dijo que era una imitación pero que el reloj no recuerdo costaba 400 euros a mí me parece una indignidad y una vergüenza que alguien vaya por la calle con un reloj que cueste 400 mil euros. Vamos, eso cuesta una casa, discúlpame por favor y el caso es que Luis Magán llevaba el hombre es una falsificación pero contó lo profesional. Nos lo explicó, estaba sentado aquí, iba caminando, era el domingo, el mismo domingo que yo conté lo que sucedió en el rastro, recuerdan esa experiencia tan tremenda, el mismo día, pero él en el barrio de Salamanca, este es el Madrid y la España en la que vivimos, y dice que llegó, le dio un manotazo, iba caminando con su mujer, y dice y no me preguntes cómo María José, o sea, hace pum y se lo quitó y salió corriendo y Luis Magán que es un tío con redaños salió detrás que naturalmente gracias al cielo pues no no consiguió apresar al ladrón. Eso pasa mucho también, pasa mucho cuando vas en el coche la manía que llevan mucho con el bracito colgando, con los relojes, hay muchos profesionales los semáforos que están pendientes, te paran el coche detrás o la moto, te pegan el hachazo del reloj y como sea un reloj que valga pasta lo has visto y cuando vayamos a repostar en las estaciones de servicio recomendable cerrar siempre el coche, no dejar las puertas abiertas y estar pendiente de lo que se hace ¿Porque se pueden llevar el coche? Yo sé de uno, conocí un conocido mío limpiendo las llantas del coche, cogió y cuando se dio cuenta le habían quitado el coche y lo usaron para un alunizaje en Madrid y se quedó con la valleta en la mano diciéndolo y el coche. ¡Qué barbaridad! Les voy a contar una historia a Katy desaparecida tras bajar de un autobús en Barcelona dice me tienen secuestrada me van a matar mamá yo les decía un ejercicio de empatía si ustedes escuchaban este mensaje no podrían escucharlo porque es un whatsapp escrito pero imagínense que su hija de pronto le escribe este mensaje su teléfono dejó de dar señales el 27 de abril después de escribir este whatsapp dice tengo pánico si mi hija está viva no está bien clama a la madre 27 de abril de 2024 sábado Irene ha entrado a trabajar en turno de mañana durante su jornada no puede atender el teléfono ni lo tiene encima no lo ve a mediodía cuando acaba echa la mano al bolso coge su móvil ve que tiene un par de mensajes de whatsapp el último le impacta me tienen secuestrada me van a matar mamá lo envía a su hija Katy Irene responde intenta llamarla hija contesta mándame tu ubicación el teléfono está apagado no hay respuesta no hay línea no ha vuelto a verla más ni a saber nada de ella qué periodístico Barcelona sí bueno la verdad estábamos antes hablando del valor que tiene la vida para algunas personas se han disparado los crímenes cometidos por extranjeros y por mafias de extranjeros donde también el secuestro incluso el daño físico a una persona secuestrada es algo normal o sea porque allí en muchos países no voy a citar países pero te pueden cortar el dedo la oreja te lo envían en un paquete como muestra de que tienen a esa persona querida tuya y ese daño físico es algo natural nosotros eso no lo podemos entender no lo concebimos pero existe y hay que tener mucho cuidado igual que hablábamos antes también de los teléfonos móviles que es un objeto material que no tiene mayor importancia salvo los datos que tienen dentro porque muchas veces no te roban el teléfono por el valor que tiene el teléfono sino por los datos que tienen dentro y tú decías antes robaron el coche para hacer un alunizaje o sea no es porque quisiera llevarse el coche era para utilizarlo el secuestro pues es también otra de esas cosas con las que si tenemos niños pequeños o gente joven alrededor pues o incluso mayores ancianos que estén impedidos no descuidarlos mucho porque también hay un riesgo miren les voy a dar un dato más la madre relata que el infierno empezó una semana antes cuenta las cosas extrañas empezaron unos días antes recuerda Irene insisto su madre su mente se detiene en el día 22 de abril cinco días antes de que su hija desapareciera dice que una persona llegó a la casa y que le dijo que la documentación de su hija había aparecido tirada en una calle en el rellano de una finca en Valencia raro ¿verdad? tiene muy mala pinta y no se sabe nada nada de ella esta muchacha se llama Caterina de Sousa la llaman Cati y desde el 22 de abril nada se sabe estamos estamos ya 18 de son casi dos meses de junio Dios mío dos meses muy mala pinta y que raro ¿verdad? lo de la documentación que apareciera en un rellano no sé en fin solo no sé si alguien no se puede aportar algún dato pues ya saben que colaboren con la policía un dato con respecto a la venta de los teléfonos si es bueno que evidentemente cuando te lo roban no te da tiempo que en casa cada uno en un papelito meta ese código y tenga anotado el email porque evidentemente bueno tú lo robas no lo tienes encima pero lo tienes en casa para el momento en el que llegues llamar a la compañía dar ese email y anular el teléfonos y finalizamos el programa recordando el Titanic y no el Titanic que se hundió y que todos conocemos fundamentalmente por una película que yo no sé si estaréis de acuerdo le sobraba metraje bastante ¿recordáis Titanic? o sea verdaderamente yo de la película lo que recuerdo es que sobraba muchísimo metraje bueno permítanme por favor que le ponga una sonrisa a un suceso que la verdad es que no tiene nada de lo que reír recordáis ¿verdad? la mortal implosión de un sumergible experimental en ruta hacia la tumba en aguas profundas del Titanic curiosamente en junio del año pasado pues la verdad es que fíjense no ha pagado el deseo de continuar explorando el océano a pesar de los persistentes interrogantes sobre el desastre este martes hoy mismo se cumple un año desde que el Titán desapareció en su camino hacia el histórico lugar del naufragio en el océano Atlántico Norte recuerdan un año de la desaparición del Titán el sumergible del Titanic que implosionó bajo al mar recuerdo que se hablaba de la maldición del Titanic ¿verdad? se chocó y por lo visto fue por algo maldito implosionó o sea no estaba bien construido evidentemente ahí ya se sabe que había un defecto de fabricación había varios componentes de distintos materiales plásticos metal etcétera y no aguantó costaba un pastón además creo recordar un pasaje lo estuvimos hablando en uno de los programas además se da el caso que una de las personas era un padre que a última hora a su hijo le dijo vente conmigo no sé qué hace tantos lo había olvidado es verdad entonces entraban cuatro adultos con el hijo de uno de ellos que económicamente había dado no sé cuánto dinero y lo que lo que se hablaba era claro según el constructor del mini submarino del batiscafo este pues resulta que sí sí todas las garantías pero todas las garantías no eran las que oficialmente estamos habituados entonces fue meterlo se desaparecieron las conexiones la comunicación y la gente esperaba que bueno más tarde tal no sé qué nada desde el minuto uno parece ser que implosionó en el momento que tuvo un nivel de presión enorme y el submarino no resistió decía que estaba preparado para 14 kilómetros bajo el agua o sea 14.000 metros son una naburrada y estaría bien calculado pero hubo un fallo estructural o hubo algo eso es inevitable señores pensar en qué sentirían estas personas bajo el mar embarcados además en fin con una historia complicada vamos a vamos camino de la muerte en las aguas de la muerte del Titanic qué sentirían no he dejado de pensar realmente yo creo que no se tomaron mucho porque eso dos o tres minutos incluso menos puede que segundos puede que oyeran un crujido y ya está porque no ha quedado ni rastro además de las operaciones pues es el cristo de la buena muerte la verdad yo tengo un dicho popular que además España es como el Titanic pero con los pasajeros lo que lo vien y sin música ¿no? recuerdan la de los toros en algún sitio recuerdan verdad esa orquesta es el símbolo de la perseverancia tocando hasta hasta el final qué tremendo nos despedimos ha sido verdaderamente una enorme alegría un lujazo tener hoy con nosotros al periodista José Luis Barceló Inforradio les recordamos muchísimas gracias a Miguel Romero y esos buenos consejos que nos ha dado y bueno pues recuperar a Julián Palomares pues otro gustazo con esas aportaciones y con esos datos calentitos porque es un tipo grande aunque él se empeña en decir que es un tipo muy grande dice un amigo mío que yo no tengo estómago dice yo tengo una inversión interesante es un tío muy fuerte Julián Palomares un abrazo muchas gracias y bueno y como siempre les estoy dando yo malas noticias y les provoco pesadillas pues permitanme cerren los ojos porque les voy a llevar al corazón de la costa del sol al hotel las dunas a un lugar mágico en primera línea de mar situado en un oasis de armonía y tranquilidad enfocado en la salud y bienestar de sus huéspedes desconecta del estrés y de la monotonía del día a día y disfruta de fines de semana de relax estancias con programas exclusivos y personalizados de salud de rejuvenecimiento y de control del peso elegancia y bienestar junto al mar sin renunciar además ni a la actividad ni a la vida saludable descubre hotel las dunas health and spa el más exclusivo de toda la costa del sol buenas noches mañana más huella del crimen des ¡Gracias!